Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la colaboración, como todos los años, del Colegio y del Instituto de Minas de Río Tinto. Un año más celebramos el aniversario del año de los tiros. Este año la celebración va a ser extensiva a lo largo de todo el año, con varios actos que iremos realizando durante todos los meses. En concreto, este fin de semana hay más actos, por ser precisamente el 130 aniversario, va a haber más actos que empiezan en el día de hoy y terminarán este domingo. Y durante todo el año ya iremos comunicando e informando de todos los actos que se van a hacer por este motivo. Como todos sabéis, aunque seáis muy pequeñitos, os sonará el año de los tiros, Midian os va a dar una pequeña explicación. Y lo importante es que todos sepáis desde pequeños la historia, la historia de nuestro pueblo, el porqué y todos los hechos que fueron acontecidos en ese día. No vamos a retrasar mucho más el acto, pedir disculpas también por el pequeño retraso por temas técnicos que hemos tenido. Vamos a dar paso a Midian, que os va a dar una explicación. Va a haber participación por parte de algunos alumnos de los colegios. Y luego haremos, como todos los años, la ofrenda floral que venimos haciendo durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, una vez más, a los colegios y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias. Hola a todos. Primero vamos a ver un vídeo que cuenta brevemente la historia del año de los tiros y qué es lo que pasó ese día. Y cuando se termine, el vídeo es muy cortito, prestarle atención, cuando se termine yo voy a contar, voy a relatar lo que pasó ese día. Y sobre todo quiero que conozcáis la importancia de recordar estos días, porque es importante que recordemos lo que pasó y que lo tengamos presente. Deberíamos aprender de eso para no volver a caer en los errores que ocurrieron y estar alerta siempre. Así que hoy nos vamos a ir vídeo, prestar atención. Siendo joven, vuelvo hasta tierra de nuevo y descubro restos de huellas del primer intento con éxito por controlar la riqueza de esta zona. Fue el dominio omnipotente durante un siglo de un poder llamado la compañía. Un consorcio inglés con directivos escoceses compra las minas al Estado, adquiriendo además el municipio completo con todos sus bienes inmuebles. Nace la Riotinto Company Limiter, dueña junto al subsuelo del suelo y el vuelo. Un caso único en la historia de la minería. Fue el comienzo de una etapa dorada que marcó para siempre la historia de este entorno. La obra cumbre de la compañía fue la construcción del ferrocarril, que unió las minas con el muelle embarcadero de Huelva. Transportó, para después exportar en barco, más de 100 millones de toneladas de ipirita hasta 1954, fecha en que las minas volvieron a ser propiedad del gobierno. Tamaña extracción del mineral provocó una transformación de tal envergadura que creó el actual relieve, inusualmente artificial. Pero en este auge, esplendor, que convirtió a Riotinto en cuna de la revolución industrial en España, no estuvo ausente, una vez más, la lucha del hombre consigo mismo para no ver aniquilada su dignidad. El nivel de vida del staff comparado con el de los nativos, como denominaban los ingleses a los pobladores del lugar, no podía dejar de remover las conciencias y proclamar la evidencia de una desigualdad tan escandalosa como la acerante. Los británicos traen sus formas y costumbres a este valle, en el que el paisaje es de una desolada belleza dramática, como si fuese un trozo de la Luna o de Marte, el planeta rojo injertado en la Tierra. La compañía, como queda bautizada la Riotinto Company Limited, se convierte en la empresa privada con mayor número de trabajadores de todo el país y contribuye a engrosar las voraces arcas del Estado. Riotinto es el feudo de una empresa más poderosa que el zar de las Rusias, leemos en las páginas del cronista. Pero el diario vivir y las condiciones laborales son miserables. Cuando la compañía adquiere las minas, trabajan un millar de hombres. 15 años después, en 1888, suman ya 10.000. Pero 1888 es un punto crucial en la historia de Riotinto. Esta fecha deja una profunda e imborrable cicatriz que perdura en la memoria del pueblo. Un año que marca la historia de la cuenca minera y la de toda Andalucía. En ese tiempo, en las minas de Riotinto, para ciertas labores, se emplea a mujeres y a niños. Las plagas diezman a la población y el sistema de calcinación al aire libre, las teleras, envenena el aire. Eran las teleras gigantescas piras, como descomunales hormigueros que formaban un siniestro bosque de pirámides ardientes, humeantes. En su interior, día y noche, mes tras mes, la lenta combustión del mineral arrojaba a la atmósfera dióxido de azufre. Densas nubes de humo mefítico, llamadas popularmente la manta, que envenenan la atmósfera, enferman los cuerpos, asolan el paisaje, arruinan las cosechas de los pueblos vecinos, ponen en peligro la ganadería, contaminan las aguas. La manta obligaba a los mineros y sus familias a buscar refugio en las cumbres de los cerros cercanos, mientras sobre el valle caía la noche artificial. Una oscuridad tan densa que llegó incluso a provocar el choque frontal de dos trenes. Los días de manta, en los que faenar resultaba imposible, eran sin embargo descontados del jornal. Procedente de Cuba, entonces colonia española, había llegado a Río Tinto en la primavera de 1883, un anarquista que logrará encauzar el malestar social y aglutinar a mineros, agricultores y ganaderos para enfrentarse a la omnipotente compañía. Un líder carismático, persuasivo, seductor y envuelto en el enigma. Maximiliano Tornet. Al recién llegado nuevo director de las minas, William Rich, las reivindicaciones de los mineros le parecieron de todo punto inaceptables. Y estalla la huelga. Miles de personas demandan mejoras laborales y fundamentalmente el fin de la calcinación al aire libre, algo que en Inglaterra el Parlamento, al tanto de su peligrosidad, había prohibido ya en 1864, pero que en Río Tinto y 24 años después, la compañía seguía practicando. Tres días después del inicio de la huelga, una impresionante riada humana dirigida y encabezada por Tornet, desembocará en la multitudinaria manifestación del sábado 4 de febrero de 1888. La cita es en la plaza de la Constitución de Río Tinto. Pero la compañía puso fin a la supuesta revuelta. A sangre y fuego. Jamás se conoció el número exacto de muertos. Hombres, mujeres, niños. Sus cadáveres se hicieron desaparecer en escombreras, en antiguas minas abandonadas. Y la fecha quedó fijada en la memoria colectiva. Como el año de los tiros. En 173 llegó la Río Tinto Company a explotar las minas de Río Tinto. Y venían con una idea muy clara. Su objetivo principal era conseguir el mayor beneficio al mínimo coste. Entonces, eso quiere decir que no les importaba mucho en qué condiciones se iban a trabajar o los derechos del trabajador. Y se implantó una medida de extracción del mineral que estaba prohibida ya en otros sitios, que eran las carcelaciones al aire libre, lo que se llamaban las teleras. Las teleras eran pequeñas bocas, como pequeños volcanes, que expulsaban un humo muy denso, bajo el cual no se veía el azul del cielo y nunca llegaba la primavera. Era un humo que quemaba los campos y enfermaba a la gente. Y que además, en días especialmente complicados, cuando no había mucho viento y el humo permanecía en la zona, esos días se llamaban días de manta, los trabajadores ni siquiera podían ir a trabajar por la oscuridad que había. No se veía el amanecer. Y, por supuesto, esos días que no trabajaban tampoco cobraban, eran descontados del jornal. Así que las condiciones de trabajo no solo eran duras y penosas, sino que además eran insalubres. Era muy difícil trabajar en esa época en la mina. Por otro lado, esa nube de humo que salía de las teleras afectaba a los municipios colindantes, a Salamea. En Salamea el poder y la influencia la tenían los terratenientes, que eran los dueños de los campos y se dedicaban a la agricultura. Los terratenientes, con la llegada de la compañía, vieron perder su influencia y su poder y también vieron cómo su modo de vida peligraba, de alguna manera. Y se organizaron en lo que se llamó la Liga Antiumista. De hecho, hicieron una manifestación en enero de 1888, el 23 de enero, en el ayuntamiento, para pedir al ayuntamiento que prohibiera las teleras, que se posicionara frente de la compañía y prohibiera las teleras. Pero, claro, la compañía era la dueña de todo esto. La dueña de la mina, pero la dueña también del ayuntamiento. La mano invisible de la compañía estaba gobernando, al fin y al cabo, a todos los ciudadanos. Eran incluso los dueños de los propios trabajadores. Ellos habían venido con las migajas en una mano y con el látigo en la otra. Y, por supuesto, el ayuntamiento no quiso enfrentarse a ella. Así que el malestar creció, estaba creciendo, tanto entre los mineros como entre los agricultores. De hecho, el enero de 1888 fue un mes muy lluvioso y el problema de los humos hubo que sumar la lluvia ácida. Porque cuando el azufre del humo se unía a las moléculas de hidrógeno del agua, eso forma ácido sulfúrico. Los que estén estudiando química ya lo sabrán. Y la lluvia, literalmente, quemaba los campos, envenenaba los acuíferos, los manantiales, enfermaba a los animales. Y la situación era tan crítica que tras la manifestación de los terratenientes, los mineros también se organizaron para manifestarse frente al ayuntamiento, pidiendo no solo la provisión de las teleras, sino además mejoras laborales para trabajar de otra forma más humana. La reducción de las jornadas y que no se les descontara del salario los días de manta, otra serie de reivindicaciones. Y nuevamente el ayuntamiento desoyó las peticiones de los obreros. Así que, como el malestar era tal, solo les quedaba una opción que era ir a la huelga. Por esa época había un minero que se llamaba Maximiliano Tornet, que era cubano, originario de Cuba, que había llegado aquí a trabajar a la mina. Y tenía ideas revolucionarias que compartió con sus compañeros, él era anarquista, y convenció a muchos de sus compañeros para unirse a la huelga. El día 1 de febrero empieza la huelga casi con la mitad de la mina parada, y el día 2 el paro es casi total. Se hacen piquetes que impiden a los compañeros esquiroles, que hay muchos que querían ir a trabajar por temor a las represarias, por acomodadizos, por los favores del encargado, querían ir a trabajar, y los mineros se organizaron en piquetes para impedirlo. Y el día 2 de febrero la huelga era casi total. Y el día 3 la liga antiumista, los terratenientes, se unieron a los mineros. Que esto es una cosa muy curiosa, porque revolucionarios y terratenientes, que son como enemigos naturales, y cuando estudiéis historia entenderéis lo que digo, pues por primera vez se habían unido para combatir a un enemigo mucho más poderoso que ellos dos juntos. Y el día 3 de febrero la huelga era completa, era total, y hubo una manifestación en la puerta de la compañía. Y la Guardia Civil vino a interceder en la manifestación. Y los manifestantes le dijeron a la Guardia Civil, estas son nuestras exigencias, estas son nuestras demandas. Y la Guardia Civil dijo, bueno, pues venga, yo voy a hablar con la compañía y voy a tratar de hacer de intermediario, a ver si os escuchan, a ver si le parecen razonables. Por supuesto, la compañía rechazó de pleno todas las demandas de los trabajadores. No quiso escuchar ni una sola de sus peticiones, ni siquiera se dignó a salir a hablar con ellos. Así que el día 4 de febrero, que es el día que ocurre la tragedia, todos, todos, y cuando digo todos, todos, tenían una cita en frente al ayuntamiento. Todos, no solo el minero y el agricultor, también el comerciante, el abuelo, el primo, los hijos, el que vende el panadero, todos estaban ese día convocados a una manifestación en la puerta del ayuntamiento, porque al final todos estaban afectados por el humo de las teleras y por las condiciones laborales que había impuesto la compañía británica. Y sobre todo porque en esa época todavía había gente que recordaba esta zona llena de valles verdes, de cerros, de montes, y la deforestación había sido terrible en poquísimo tiempo. Entonces, todos estaban convocados a esa manifestación, que era una manifestación absolutamente pacífica. Una sección salió de Salamea, partió de Salamea, la liga antiumista partió de Salamea hacia Riotinto, y otra sección, liderada por Massimiliano Tornel, salió de Nerva. La de Salamea traía una banda de música y una bandera nacional. La de Nerva iba con una bandera blanca y se unió en Riotinto a El Alto y a El Valle. Y juntos partieron hacia la plaza del ayuntamiento a pedir esas reivindicaciones, que eran sobre todo mejoras laborales y que se prohibieran las teleras. Y el alcalde, al ver la agitación y al ver el movimiento y a ver que eran tanta gente, porque eran entre 12.000 y 14.000 personas, pensó que la cosa se podía complicar, que estaban demasiado bien organizados y avisó al gobernador civil, el gobernador civil que se llamaba Agustín Bravo y Joven. El gobernador civil dijo esto, arreglo yo, así, y llamó, pedió refuerzo. Y no pidió que la Guardia Civil viniera a controlar la situación, pidió un regimiento del ejército, el regimiento de Pavia, que estaba comandado por Ulpiano Sánchez, ese era su comandante. Y Ulpiano Sánchez, pues debió ser un hombre de estos con carácter, que cuando llegó aquí y vio el movimiento, pues se asomó al balcón del pueblo y les dijo literalmente, debéis haceros cargo de lo que puede la fuerza y de cómo se manda con las armas. Estaba claro que la solución, que el problema se iba a solucionar con las armas. Lo dejó claro, amenazó a la gente que estaba en la plaza, que ya te digo que no eran solo mineros, también eran niños, abuelos, el panadero, los agricultores. Él dijo directamente, si no agacháis la cabeza y os vais, pagaréis con vuestra vida la osadía de enfrentaros a la poderosa compañía británica. Pero el pueblo que estaba decidido, que estaba cansado de soportar esas condiciones de trabajo, decidió contestar al unísono, queremos justicia. Y sí, esto es muy importante que os lo aprendáis y que lo memoricéis para toda la vida. Si hay algo que los injustos temen, si hay algo que a los injustos les puede hacer quebrar la voz, es un pueblo organizado que pide justicia. Así que abrieron fuego. El regimiento de Pavia abrió fuego hasta tres veces contra todo el mundo que había en la plaza y la plaza se quedó regada de cadáveres y de heridos. Y, por supuesto, la manifestación se disuelve. Hubo una versión oficial, que nadie se atrevía a contradecir, por supuesto, en la que ponía que solo hubo 13 muertos y 35 heridos, que luego terminarían falleciendo en el hospital. En el registro civil de los muertos se registraron con el eufemismo de muerte por hemorragia. ¿Sabéis lo que es un eufemismo? Es cuando queremos decir algo que es feo, que suena mal, pero usamos algo que no suena tan mal. En vez de decir asesinado, decimos fallecido, como si se hubieran muerto de manera espontánea. Pero solo un periodista, Océano Gales, se atrevió a contradecir esa versión oficial y pagó con la cárcel su atrevimiento. Sin embargo, en la memoria de todos los testigos, el eterno adiós de sus compañeros que cayeron en esa plaza jamás pudo ser olvidado. Y la información oral que se transmitió de unos a otros cuenta que hubo al menos 200 heridos, 200 muertos. Y nunca se supo qué pasó con ellos. Se sospecha que fueron enterrados en las escombreras de la mina, sepultados sobre toneladas de escombros, como si jamás hubieran existido, como si jamás hubieran estado, caminado o hablado en el mundo de los vivos. Y así la compañía, demasiado grande, demasiado poderosa para fracasar, demasiado importante para pagar por sus asesinatos, acabó victoriosa, venció. Y por eso recordamos hoy a los que murieron, para que no sea en vano su muerte, porque la compañía vendió sin mancharse las manos de sangre, puesto que no fueron ellos los que dieron la orden, no les hizo falta. Tenía al ayuntamiento a sus órdenes. O sea, intercedió por ello, defendió los intereses de una compañía antes que los intereses del pueblo. Y eso es lo que debemos aprender. Que es importante que exijamos a nuestros gobernantes que cumplan con los intereses del pueblo. Y no con los intereses de grandes empresas que van normalmente en contra del interés común y que no tienen ningún tipo de empatía con sus trabajadores. Además, lo que pasó ese día es una cosa que pasó hace muchos años y que lo mismo nos suena como muy lefano, que pensáis, ¿vosotros creéis que eso puede pasar hoy? Que hoy podría pasar eso, que hoy podrían los trabajadores de la mina decir, pues estas condiciones de trabajo no nos gustan, vamos a manifestarnos. Y podéis, os cabe en la cabeza que matara, que hoy en día se matara a tanta gente. Si no lo habéis pensado, pensarlo. Porque eso no solo es posible, sino que además pasa y está pasando ahora mismo. Grandes empresas como McDonald's o Walmart o Motorola no respetan los derechos del trabajador, no permiten los sindicatos, impiden el derecho a huelga, miden las jornadas de trabajo, o de manera totalmente engañosa, falsa, no respetan los convenios de trabajo. Es muy importante que los trabajadores conozcamos nuestros derechos para poder defenderlos, que estemos informados, que estemos organizados, que seamos compañeros y que estas muertes no las dejemos caer en el olvido, que no sean en vano. A continuación, Manuel Izquierdo, compañero y conocido de muchos de vosotros, va a interpretar un día de noviembre. Música 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 Muchas gracias, Manuel, por estar siempre dispuesto a colaborar y a hacer cosas por tu pueblo. Muchas gracias. A continuación, vamos a continuar con la participación por parte de los alumnos de los colegios en este día de los colegios en este día de hoy. Música 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 Vamos a empezar con los más pequeños, con los niños del colegio. Y va a empezar Manuel. Música Buenos días, alumnos, alumnas, profesores de 10, 20 años. Música 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 Hay en el campo enemigo más de 20.000 hombres, armados y guirio martínez. No, señor, resuelto y valiente, en el tal de los muertos, concha fina. O todos o ninguno, esclavos, Dios te liberará, los que están con la cima más honda te verán, compañeros. Tu grito bailarán, los esclavos te liberarán. O todos o ninguno, o todos o nada, uno solo no puede salvarse. O los fusiles o las cadenas, o todos o ninguno, o todos o nada. Ambiento, ¿quién te alimentará? Si tú quieres pan, ven con nosotros, los que no los tenemos. Déjame enseñarte el camino, los ambientos o ninguno, o todos o nada. Uno solo no puede salvarse. O los fusiles o las cadenas, o todos o ninguno, o todos o nada. Bendito, ¿quién te puede vengar? Tú que padeces de herida, unes de los heridos. Nosotros, compañeros, aunque débil, nosotros te podemos vengar. O todos o ninguno, o todo o nada. Uno solo no puede salvarse. O los fusiles o las cadenas, o todos los mismos, o todos o nada. Hombre perdido, ¿quién te alimentará? Aquel que ya no puedas importar su mensaje, que se una a las pelichas porque su día sea el de hoy. Y no lo cumplía que ha de llegar. O todos o ninguno, o todo o nada. Uno solo no puede salvarse. O los fusiles o las cadenas. O todos o ninguno, o todo o nada. Ocurrió en Chicago en 1886. El primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diálogo Fidalefia Tribune diagnosticó. El elemento laboral ha sido picado por una especie de tarácula universal. Y se ha vuelto loco de remate. Luego de remate, estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de ocho horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, cuatro dirigentes obreros, acusados de asesinato, fueran sentenciados sin prueba en un juicio mamarazo. John Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spie marcharon a la hoja. El quinto Luis Luis Lin se había volado la cabeza en su tema. Cada primero de mayo, el mundo entero le recuerda. Con el paso del tiempo, las conversaciones internacionales, las constituciones y las leyes le han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miren la jornada de trabajo con aquellos relojes derretidos que pintó San Salvador Dalí. Dar-da-da, dar-da, dar-da. Ya sé que todavía los esponos, la usura, el sudor, las dominas, seguirán produciendo al por mayor, en serio, iniquidos, ayudas, desecores, desesperanzas, para que a los brises con huecos cortasegan las vacas desbajadas, los viejos paquitemos de brises, que no se salgan de adulterio, de asfíos, de diamantes, de caviar, de remedio. Ya sé que todavía pasarán muchos años para que estos sustancias del asfalto y las mujeres se limpien la cabeza, se adentren la envidia, no violadren las armas, no adoren la impostura y abandone sus costas de opresión, de ceguera, de mezquindad, de bosta. ¿Y ahora Patti? ¿Patti? ¿Patti? ¿Ah, Patti? ¡Ah, Patti! Pero, quizás, un día, y brindar, antes de que la tierra se canse de atraerlo, y brindar con su sed, el cerebro agresiva para sentirse o mal, ser hombre o ser humano, no cantecautas. Ni pechos desolados, someter a las ruedas, impedir que nos maten, comprobar que la vida se arranca y despedar los chalecos de la puerta de todos los sistemas, y descubrir de nuevo que todas las guerras se encuentran en nosotros, y no bajo la tierra. Y entonces, ¡ah!, ese día, abrimos los brazos, sin temer que el instinto nos muerta en los valores, y en general de todos, hasta de nuestra sombra, y seremos capaces de acercarnos al pacto, a la noche, a los ríos, sin rumor, mansamente, con las pupilas claras, con las manos tranquilas, y usaremos palabras sustanciosas, auténticas. No bajo esos formajos necesitados de iglesia, que vapean tan llenas, que vapean tan llenas al gustarlo al oído, ni aquellos que se asfixian en el trozo de arriba, y justificadas la nariz de los conocidos, sino palabras simples, de arroz, de raíz, que en vez de separarlos, nos acerquen un poco. O mejor, como diría, guardaremos lejos, para tomar el uso a todo lo que existe, y vivir en el plan de cuanto nos rodea, mientras alguien nos diga, con una voz de rollo, lo que desde hace siglos esperamos de pasar. Bueno, pues con esto terminamos el acto aquí en el ayuntamiento. Muchísimas gracias una vez más a los directores de los dos colegios, a todos sus profesores por vuestro trabajo y vuestra colaboración, y a todos los alumnos que nos habéis acompañado hoy en este acto. Y vamos a pasar ahora, como dije antes y hacemos todos los años, a hacer la entrega de una ofrenda floral en el monumento que está aquí detrás del ayuntamiento. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.